Ecosofía Consejos para la conservación del medio ambiente En los últimos 30 años el agua dulce disponible en el planeta disminuyó casi en la mitad Es necesario saber cómo la usamos para poder poner en práctica acciones que eviten su derroche Algunas de las acciones son cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes o cuando lavamos los platos No estar demasiado tiempo debajo de la ducha El agua es un recurso muy importante para nuestra vida Cuídela ¿Y usted qué hace por la conservación del planeta? Santa Sofía, tu mejor opción de todo corazón Santa Sofía orgullosamente publicó